Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Jiménez, pertenezco al área de centro experto de DevOps de AteSistemas. Y hoy os quiero presentar a Mark Cluet, que es el responsable de Ingeniería de Soluciones de Partner de EMEA en HansiCorp. Hoy Mark nos va a hablar sobre Zero Trust Security y cuál es la visión de HansiCorp sobre este asunto tan interesante. Entonces, Mark, bienvenido. Te dejo a ti tu tiempo y tu espacio para que puedas contarnos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Como nos han comentado, pues vamos a hablar hoy de lo que es el Zero Trust Security. Cuando hablamos de todo lo que es Zero Trust Security, estamos hablando de una transformación de cómo aplicamos el modelo de seguridad en plataformas modernas y sobre todo dirigida hacia cloud. En una plataforma moderna, donde tenemos mucha gente diferente que está realizando operaciones, que tiene acceso a la plataforma, tenemos que aplicar siempre el principio de mínimo privilegio. Este principio de mínimo privilegio lo que nos dice es que todas las personas que están en la plataforma solamente van a poder tener los privilegios exactos y necesarios para realizar su función. También, cuando hablamos de Zero Trust, sobre todo, estamos hablando de que no podemos fiarnos de ninguna parte de la plataforma. En un data center, pues como teníamos todas las máquinas que estaban bajo control nuestro directo, pues podíamos directamente confiarme que la máquina y que la red de hecho estaba bajo nuestro control. Pero con el Zero Trust no podemos fiarnos ni de nada más, con lo cual tenemos que siempre verificar cualquier tipo de entrada, verificar cualquier tipo de operación y todo esto lo hacemos a través de credenciales. Sea credenciales para APIs, máquinas virtuales, pasta de datos, etc. Y esto para mí, yo hago un ejemplo siempre muy claro, que es la diferencia entre vivir en un pueblo donde la gente te ha visto crecer, sabe perfectamente de quién eres hijo y en qué casa vives, o vivir en una ciudad en la cual nadie te conoce y tienes tú que enseñar algún tipo de acreditación, sea el DNI, sea el pasaporte, permiso de conducir, que te ha expedido una tercera parte, que es el gobierno, que realmente confirma que tú eres quien dices que eres. Y también tenemos que siempre asumir, y esto es muy importante para Zero Trust, tenemos que siempre asumir que han conseguido romper el perímetro, que han conseguido entrar. Con lo cual nuestro modelo de seguridad siempre tiene que ser defensivo en este sentido. Y de hecho, HashiCorp, cuando hablamos de Zero Trust, tenemos una serie de soluciones que nos ayudan efectivamente para este mundo de Zero Trust. Podemos utilizar Vault para toda la parte de secretos, certificados y protección de datos. Podemos utilizar Console para crear estos túneles, este Service Mesh y esta red encriptada de acceso directo de un punto al otro de una red de manera segura. Podemos utilizar uno de nuestros nuevos productos, que es Boundary, para conseguir túnelizar, entrar y autorizar todo tipo de acceso a la plataforma por parte de humanos. Y gobernando todo esto tenemos nuestro sistema de Single Sign-On, nuestro sistema de Active Directory, que utilizaremos Active Directory, el DAP o lo que fuera necesario, que es lo que utilizaremos para siempre tener un control exacto de la identidad de todo el mundo que esté operando en la plataforma. Y cuando estamos hablando de todo esto, solamente para daros un poquito de perspectiva, estamos hablando siempre de esta migración del datacenter clásico, del datacenter en el que hemos trabajado toda la vida, a un datacenter moderno, un datacenter dinámico, en el cual no tenemos solamente una serie de máquinas en un edificio, sino que tenemos máquinas que pueden estar en un cloud privado, podemos tener máquinas en un centro de datos, pero también tenemos máquinas en un cloud público o privado. Y esta es la parte más importante, estamos hablando siempre de un entorno que es mucho más tridimensional. En el sentido que no solamente utilizamos un método o utilizamos una manera de crear nuestra plataforma, sino que utilizamos varias. Y es justamente esto lo que HashiCorp, como compañía, es esto lo que nosotros utilizamos para diseñar todos nuestros productos. Nuestros productos, de la manera que los diseñamos, están diseñados para ser pragmáticos, ser completamente abstractos y no tomar partido. No tomar partido en el sentido que no queremos empujar a la gente a utilizar un producto A, un producto B o un producto C. Somos capaces de interoperar con todo el mundo. Somos capaces de poder conectar todos estos diferentes entornos, todos estos diferentes medios de trabajar, para que sean lo más efectivas posibles dentro de un mundo moderno de plataformas dinámicas. Y en concreto, lo he dicho, hoy estamos hablando de Vault. Vault es nuestra solución que utilizamos y es la parte, digamos, es una solución de seguridad, primero de todo, y es la parte más importante de toda nuestra arquitectura de Zero Cloud. Toda la arquitectura que nosotros creemos, desde nuestra experiencia, que puede realmente llevar este paradigma de Zero Cloud a una plataforma moderna. Cuando comenzamos Vault, que comenzamos en 2016, lo comenzamos simplemente para poder crear secretos y guardar secretos tanto dinámicos como estáticos. Pero poco a poco, a medida que el mercado iba cambiando y que nos iban llegando nuevas necesidades o peticiones de funciones, pues hemos ido ampliando lo que realmente Vault hace. En 2017, por ejemplo, pues hemos llegado, tuvimos que hacer cambios y hemos llegado a gobiernos, hemos llegado a implementar Gold para gobiernos, de manera que teníamos que ser 100% compatibles con certificaciones como puede ser la certificación FIPS, que es la certificación del gobierno americano para seguridad. Y en 2018, poco a poco, y esto estamos hablando en dos años, en 2018 hemos llegado a ser la solución por defecto de mercado para todo el tema de gestión de secretos. Y cuando estoy hablando de la solución por defecto de mercado, quiere decir que somos la solución que tenemos el porcentaje más grande de mercado en este momento. Y seguimos ampliando, seguimos trabajando, seguimos intentando crear un producto mejor, hasta el punto que en 2019 añadimos nuestras nuevas funciones, como puede ser toda la parte de protección avanzada de datos y otras cosas que veremos en esta presentación hoy. Y Vault, para que os hagáis una idea, para la gente que no conozcáis Vault, tiene tres funciones principales. La función de gestión de secretos, que es una manera de centralizar todos estos secretos. Y cuando estoy hablando de secretos, no solamente estoy hablando de contraseñas para acceder a diferentes plataformas, sino que también estoy hablando de secretos como puede ser el método para poder acceder a una plataforma, o el método de break class, el método de emergencia, para poder realizar depende de cooperaciones. Todo este tipo de información, que si cayera en manos de una persona que no fuera un actor válido, podrían poner en compromiso la integridad de los datos del cliente o la integridad de la plataforma en sí. También tenemos toda la parte de encriptación de datos. Nos encargamos de gestionar los certificados root, que se llaman, los certificados raíz, y somos capaces de generar certificados bajo demanda. Y todo esto lo que nos permite también es crear tunelización bajo demanda encriptada, para depende de qué funciones. Y la última parte, que es una parte que yo personalmente encuentro muy interesante, es la parte de protección avanzada de datos, que es todo lo que es tanto el enmascaramiento de datos como la tokenización de datos, cosa que vamos a ver en unos instantes. Entonces, para expandir un poquito en lo que os acabo de decir, toda la parte de gestión de secretos, es lo que os he dicho, es una manera de poder gestionar centralmente todo tipo de secretos que tengamos en nuestra plataforma, sean contraseñas, sean datos confidenciales, o sea cualquier otra cosa, que yo, por ejemplo, en el pasado, cuando tenía estos problemas, pues teníamos un fichero encriptado con OpenSSL en un GitHub, o teníamos un sistema de gestión de contraseñas que compartíamos con todo el equipo. El problema de tener este tipo de soluciones es que a la, digamos, a la larga, es muy difícil mantener la coherencia y quién está viendo estos secretos o quién está viendo estos credenciales, ¿no? Porque una vez tienes el fichero y la contraseña para entrar, ya está, ya tienes todo. Y si no cambias la contraseña o no hay un sistema de rotación, no podemos garantizar que esta contraseña no caiga en terceras manos. Toda la parte de encriptación de datos, para mí es muy importante también, porque cuando estamos hablando de encriptación de datos, como sabéis, hoy en día es primordial, sobre todo para operar internet y sobre todo para operar cuando tengamos datos confidenciales de nuestros clientes o de nuestros proveedores, sean direcciones, sean números de tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, etcétera, etcétera, es primordial tener esta capacidad de encriptar los datos. Y también, y que esto no es menos importante, toda la parte de acceso a estos datos o acceso a la plataforma utilizando identidades. Porque ahora mismo, uno de los problemas que tenemos en esas plataformas modernas es que nosotros tenemos una manera de autenticar a humanos utilizando un sistema, sea Active Directory y el DAP u otro sistema, pero también tenemos diferentes métodos o diferentes maneras de autenticar máquinas y autenticar procesos automáticos, autenticar robots. y estos métodos, como muchos sabréis, se tienen que adaptar a cada uno de los entornos, o sea, para autenticar una máquina dentro de AWS, utilizarás IAM, para autenticar una máquina dentro de Azure, pues utilizarás el sistema de Active Directory Azure y para VMware, pues es otra solución, etcétera. Lo bueno que tiene Volt es que es capaz de hablar con todos estos sistemas y poder ser pasarela de identificación para todos estos sistemas. De manera que, por ejemplo, podemos tener una máquina en AWS que se autentica con Volt utilizando su rol en AWS y eso le va a dar acceso a los credenciales necesarios para su operación correcta. ¿Y cómo gestionamos todo esto? ¿Cuáles son los principios que nosotros utilizamos para construir Volt y para poder expandir Volt? El principal, que para mí es muy importante, es que todas las operaciones en Volt se crean y son específicas de API. Cualquier tipo de petición, sea del cliente, sea de la interfaz web o cualquier otro método, siempre va a llegar a un API RESTful API que va a ser en el cual podemos hacer las operaciones. Y esto nos ayuda no solamente a tener un solo punto de entrada que podemos auditar, sino también nos ayuda a poder programáticamente crear todos estos accesos a Volt porque al fin y al cabo, como sabéis, hoy en día la mayoría de las aplicaciones que creemos son directamente diseñadas para utilizar APIs y es muy fácil entonces integrarse con otros APIs, con lo cual estamos enfocados hacia el workflow que la mayoría de empresas están utilizando para poder desarrollar sus productos. Como os he comentado, podemos identificarnos con cualquier tipo de identidad. No solamente podemos utilizar Volt para que cree credenciales temporales de una identidad, sino que también podemos con esa identidad autenticarnos en Volt para tener acceso a una serie de secretos o una serie de datos que esta máquina necesite. Lo bueno de esto es que con Volt siempre tenemos ese punto de entrada y ese punto de chequeo. Con lo cual, si en algún punto tenemos un compromiso de seguridad, podemos inmediatamente invalidar el acceso a cualquiera de estos métodos y con cualquiera de estos métodos de manera que siempre tenemos la máxima protección de nuestros datos. Y también nos podemos extender e integrar. Tenemos diferentes módulos para sistemas de bases de datos. De hecho, somos compatibles con la mayoría de los sistemas de bases de datos modernos, tanto NoSQL como SQL como Key Value Stores, etcétera, etcétera. Y somos capaces de extendernos y integrarnos con nuestros sistemas también, de manera que, por ejemplo, somos capaces de gestionar credenciales en un MySQL si tenéis un MySQL como vuestra base de datos y generar credenciales temporales para que los aplicativos sean capaces de entrar y acceder a los datos. Pero estos credenciales se van a tener que ir renovando con el tiempo, de manera que podemos invalidarlos o simplemente si estos credenciales se dejan de utilizar no se van a quedar como un punto de entrada para un tercer actor malicioso, sino que se van a borrar automáticamente y se van a invalidar para que nadie pueda entrar sin la utilización correcta. Y si entramos un poquito más a fondo sobre estas diferentes capacidades que tenemos con Bolt, podemos utilizar, por ejemplo, CAMIP, que es uno de los sistemas que utiliza Bolt para poder coger una serie de datos que tenemos dentro de una base de datos y poder encriptar cada uno de los campos con una llave de encriptación, con un certificado que Bolt tiene interno y este certificado que tenemos interno pues tenemos nosotros la capacidad de invalidarlo, tenemos la capacidad de extenderlo, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos asegura es que no solamente tenemos una buena gestión de los datos, sino que necesitamos dos tipos de llaves diferentes para poder acceder a estos datos. Por una parte las credenciales para entrar a la base de datos, pero por otra parte también los credenciales necesarios y los permisos necesarios dentro de Bolt para nosotros poder encriptar todos estos datos y desencriptarlos. Sin poder tener estas dos llaves diferentes no podremos acceder a datos que sean críticos para el usuario. También podemos realizar una operación que se llama Data Masking. Data Masking para la gente que no esté en ámbitos de seguridad es un método en el cual nosotros estamos ofuscando los datos que son críticos pero de una manera que el formato sea 100% compatible con los algoritmos o lo que espera el aplicativo. Por ejemplo, si estamos hablando en este caso de un número de seguridad social del Reino Unido pues la manera que lo buscaremos siempre será compatible con la manera de comprobar que un número de un sistema del sistema de seguridad social inglés sea 100% incompatible y con esto lo que conseguimos con este Data Masking es que podemos utilizar digamos datos para poder hacer pruebas o para poder hacer depende qué operaciones en los datos que tenemos reales podemos hacer pruebas podemos hacer diferentes cosas sin compartir ninguno de estos datos confidenciales y no solamente eso sino que también somos capaces de operar en producción de la manera que solamente vamos a enseñar estos datos reales a las partes del aplicativo que realmente lo necesitan con lo cual reducimos todo el scope de acceso a estos datos y utilizando este objetivo del Zero Trust reducimos también los permisos que todo el mundo necesita para poder acceder y finalmente también podemos hablar de la tokenización tokenización es un método que se utiliza mucho para pasarlas de pago de datos en el cual ofuscamos el número de tarjeta de crédito no lo vamos a enseñar a nadie pero simplemente damos un token que es válido durante un cierto tiempo y esto se utiliza mucho porque de esta manera tenemos diferentes partes de la plataforma sea por ejemplo Frontend o sean otras partes que no necesitan esa tarjeta de crédito que no necesitan acceso porque no van a hacer ningún tipo de operación pero sí que necesitan ver digamos que la tarjeta de crédito está ahí para poder por ejemplo en el integrado de usuario validar que el usuario tiene una tarjeta de crédito asociada pero en ningún momento el sistema va a conseguir ver todos los datos de la tarjeta y esto es otra manera muy importante de proteger los datos del usuario entonces cuando estamos hablando de todo esto siempre estamos hablando de cómo conseguir mantener la cadena del trust cómo conseguir mantener que la seguridad sea coherente en todos los pasos porque lo que queremos en Concero Trust no es solamente poder que cada persona tenga solamente los permisos que necesita sino que también queremos asegurarnos que en ningún momento se rompa esta cadena del trust porque si se rompe esta cadena del trust tenemos un problema que nuestro modelo de seguridad puede ser inválido o puede ser más débil entonces una cosa que es muy importante es que con nosotros cuando cuando creamos un vault cuando arrancamos un vault tiene un origen del trust que es una serie de llaves y estas llaves son las que van a hacer el seal o el unseal de vault cuando un vault está sealed está sellado no tenemos acceso a ninguno de los secretos y por lo tanto no está operativo ¿por qué hacemos esto? porque queremos evitar que si alguien por ejemplo roba los backups del vault que sea capaz simplemente de poner un vault en otro lado arrancarlo y tenga acceso a todos los datos si no tiene esas llaves no puede ver ninguno de los secretos con lo cual ese backup es completamente inútil en manos de una persona que no tiene la capacidad de poder entrar sin esas llaves el problema que tenemos con esto es que claro cada vez que arrancamos vault necesitamos las mismas llaves de seguridad y esto puede llegar a ser poco efectivo y entonces volvemos a este paradigma de cero trust en el cual necesitamos por ejemplo una cosa que conocemos y una cosa que tenemos y con esto mismo pues podemos utilizarlo para poder hacer el unseal automático de vault en el sentido que podemos tener por ejemplo un HSM que es un dispositivo físico de seguridad que es algo que tenemos que haga el unseal de vault que es algo que conocemos y en este sentido pues podemos mantener siempre toda esta cadena de seguridad de una manera que sea automático y que no tengamos que a las 3 de la noche cuando se inicia un vault por accidente tengamos que llamar a todo el mundo que tiene estas llaves para poder entrar y poder hacer el unseal de vault entonces os he hablado un poquito de todas las funciones que hace vault he pasado por encima dentro de de las diferentes partes pero también me gustaría explicaros en dos minutitos las diferentes opciones que tenemos tenemos una versión open source de vault como sabéis que os podéis bajar es completamente gratuito en ningún momento os vamos a cargar ni ningún dinero por esto pero está diseñada para individuales o sea personas individuales para empresas pequeñas no está pensado para crecer no está pensado para tener toda la parte de gobernancia toda la parte de política como seguridad toda la parte de gestión de gestión de usuarios y de colaboración a través de namespaces aparte de otras capacidades más que tiene vault enterprise con lo cual siempre siempre tenemos que distinguir muy bien en este sentido yo personalmente si sois una empresa que os toma esa seguridad en serio tener una versión enterprise de vault es crítico no solamente por todo lo extra que trae a nivel de seguridad sino también por tener este soporte para que en caso de que haya cualquier tipo de incidencia no os quedéis completamente parados aparte de esto para hacer las cosas fáciles tenemos la versión HCP de HashiCorp Cloud Platform de Vault que está disponible en Europa que es software as a service no tenéis que instalar ninguna máquina no os tenéis que bajar nada y todo funciona directamente y una vez dicho esto creo que he llegado justo a mi tiempo estaré abierto para vuestras preguntas Gracias Mark muy interesante la charla yo tengo una serie de dudas en la cabeza pero veo que ya hay una primera una primera pregunta nos preguntan desde el chat al que os animo a que dejéis todas vuestras vuestras preguntas en la parte de Q&A dejéis vuestras dudas la primera de ellas que nos dicen es una vez que se ha encriptado estos datos en Vault si si pierdo el certificado que ha encriptado ¿podría recuperar los datos que están encriptados o ya los he perdido para siempre? Es un poquito como decir ¿qué pasa si pierdo la llave del coche? Hay diferentes respuestas para esto si es un certificado que hayas generado para encriptar datos dentro de Vault Vault tiene una capacidad que es la capacidad de poder mantener versiones de estos secretos con lo cual siempre mantener una copia de tu llave antigua pero si es el certificado raíz que en el que tú creas Vault ahí sí que has perdido la llave maestra si pierdes la llave maestra ahí te has quedado no hay Dios que te va a conseguir arrancar el coche de nuevo Vale, vale esto la gente de seguridad lo tiene que tener súper clarito y sabe cómo hacer ese tipo de encriptaciones a mí se me ocurre Marc otra pregunta y es en el mundo en el que vivimos en el que las passwords se van deprecando y que tenemos que tener un ciclo de vida de estas passwords Vault nos puede ayudar para mantener este tipo de ciclos de vida podemos generar políticas para que las formas de acceder a la base de datos o las passwords temporales puedan ir cambiando y rotándose Sí, de hecho sí que lo tiene una cosa que es muy interesante es toda la gestión de el password de administrador de una base de datos porque lo que hacemos con Vault es que le decimos aquí tiene los credenciales de administrador cámbialos y no me los digas y Vault no los va a compartir con nadie cada vez que quieras entrar como administrador Vault te va a dar acceso si tú tienes los permisos correctos dentro de Vault pero nunca va a compartir con nadie estos credenciales con lo cual están completamente obfuscados y sellados dentro de Vault y es una manera muy efectiva porque Vault entonces depende de la política que le des te puede rotar los passwords de administrador cada día si quieres Eso nos soluciona la vida en muchos escenarios en los que tengo en la cabeza ahora mismo Nos preguntan también por aquí la forma de licenciamiento de Vault y cuál es el coste de una versión Enterprise Es una buena pregunta mi respuesta es no lo tengo muy claro porque el coste de la versión Enterprise depende del volumen que tengas y depende del número de clúster que tengas cada clúster tiene un coste pero por ejemplo para la versión de software as a service y HCP el coste en realidad está basado en el número de usuarios que tengas Muy bien también nos preguntan por aquí cuál es la carga de Vault que Backend utiliza y si se puede hacer más ligero o pesado en función del IoT o del Edge Muy buena pregunta de hecho Vault te he dicho la carga que tiene es bastante ligera lo que necesita más capacidad es la parte de CPU porque necesita generar más trabajo digamos en el CPU para poder crear esa entropía que es muy importante para generar todas esas llaves de encriptación y una encriptación segura pero para que te hagas una idea tenemos un cliente que es público que es Adobe que está realizando alrededor de mil millones de operaciones dentro de Vault cada mes y está haciendo eso con un par de clústers que creo que eran una WS creo que era un 2X Large o sea que Vault escala muy bien en ese sentido y no tiene ningún problema el Backend que utiliza es un Backend que se llama Raft no es algo que hayamos inventado nosotros es un tipo de Storage que es bastante conocido sobre todo si hacéis todo el tema de programación de plataformas modernas y que es bastante bastante seguro y que soluciona algunos de los problemas del teorema del CAP interesante me hacen una pregunta que yo creo que puede ser muy interesante y es ¿qué pasaría si tuviesemos entornos no productivos a los que queremos descargar toda la base de datos que tenemos encriptada con Vault si Vault nos permitiría hacer un desencriptado masivo para hacer un backup y poder ponerlo en un entorno no productivo y que si al mismo tiempo nos permitiría hacer un juego de enmascarado para decir bueno pues quiero anonimizar determinados campos y que estos queden ofuscados para los entornos no productivos que los desarrolladores puedan acceder o verlos de hecho toda la parte de enmascaramiento con la versión Enterprise que esto de hecho es una función de la versión Enterprise tenemos lo que se llama filtros de replicación y entonces podemos tener un clúster de Vault de no producción en el cual le digamos que hay un trabajo automático desde el clúster de producción cada noche que haga un dump de todo el tema de la base de datos pero que a la vez que esté haciendo la reescritura de la base de datos haga el enmascaramiento directo de esta manera pues tendríamos lo mejor de los dos mundos es un sistema en el cual tenemos unos datos que son prácticamente fidedignos porque son los datos reales pero completamente fuscados y a la vez no tendríamos ninguna copia real de esos datos fuera del entorno de producción para poder entrar dentro de toda la parte de riesgo y gobernancia de la compañía vale también me preguntan por aquí Mark esta pregunta es compleja porque dependerá de los casos pero ¿cómo de difícil es hacer esto en entornos de microservicios con bases de datos dinámicos? ¿es muy complejo implementar Vault en un entorno de microservicios? no es complejo en el sentido que la única diferencia que para mí es la más difícil entre comillas es que si queremos hacer un sistema completamente dinámico de acceso de datos tenemos que cambiar nuestros aplicativos de tener un ficherito donde tenemos el usuario de contraseña para entrar a tener una función que llama al API de Vault para pedir los credenciales cuando el aplicativo arranca o sea que estamos añadiendo un total de igual de 20 líneas a nuestro aplicativo para poder hacer eso y una vez hecho cada vez que el aplicativo arranca autenticará con sus credenciales de máquina y pedirá unas credenciales de la base de datos que sean automáticamente para poder entrar donde deben en ese sentido sería lo mismo que por ejemplo programar roles dentro de AWS o dentro de Azure que ya se hace hoy en día esto tiene esa pequeña librería función para poder hacer eso y se integra con los aplicativos en ese mismo orden nos quedan casi medio minuto para preguntas me preguntan ¿qué tipo de app utiliza Ball para arquitectura de mismos servicios? ¿hay un estándar definido que entiendo que se podrá implementar? Es un RESTful API está completamente documentado online y público y no solamente eso sino que tenemos librerías para la mayoría de lenguajes de programación y ya creo que la última pregunta es si Ball es una herramienta PAM y si hay diferencias Ball no es una herramienta PAM hace mucho más que eso pero es capaz de gestionar e integrarse con PAM con lo cual es una de las partes que hace pero hace también muchas otras cosas creo que hemos cubierto el tiempo casi a tope así que Mark muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a los demás que habéis estado aquí escuchando la ponencia nos vemos en la siguiente chau chau Gracias por ver el video.